Aleluya Dios Aleluya Dios Y te necesito Te necesito Enséñame a adorarte Yo quiero decirte que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Así es Y quedarme así Adorándote Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Dios Aleluya Dios Aleluya Adorándote Aleluya Dios 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 Y conoces mi corazón Y conoces mi vida Mis pensamientos las íntimos Conoces tu corazón Que precioso es estar así Con mis manos alzadas a ti Y quedarme así Mi padre Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Te adoramos Adorándote Aleluya 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 Gracias por ver el video